Bueno, vamos a ver otro ejercicio de punto muerto, en este caso de septiembre de 2011. Vamos obteniendo los datos que se presentan en el enunciado del ejercicio. Nos dice que la producción anual del año pasado fueron 1.000 unidades. Que además los ingresos totales obtenidos fueron 120.000 euros. Recuerda que el ingreso total se calcula multiplicando el precio por la cantidad producida. En este caso sustituimos en la fórmula y tenemos que el ingreso total son 120.000 y lo que vamos a determinar es el precio a través de esta fórmula. Como sabemos que la producción fueron 1.000, pues al sustituir tenemos que el precio será de 120 euros por milagro. Nos dan los costes variables totales. Como nosotros vamos a utilizar la fórmula de cálculo directo, lo que tenemos que hacer es calcular el coste unitario. Recuerda que lo calculábamos dividiendo el coste variable por la producción. En este caso el coste unitario será por tanto 60.000 euros, que es lo que nos dice que son los costes variables. Y los dividiremos por la producción anual en base a la cual estamos calculando todos los datos para el cálculo posterior del punto muerto. Y así deducimos que el coste unitario son 60 euros por unidad. El enunciado nos facilita también los costes fijos, los sumamos y tenemos que son 27.000. Entonces simplemente tenemos ahora que aplicar la fórmula de cálculo de punto muerto. Sustituimos los datos que tenemos y vemos que el cálculo del punto muerto, recuerda que el beneficio es cero, nos diría que serían 450 unidades de producto. La interpretación, al igual que en uno de ejercicios anteriores, que cualquier producción inferior a 450 unidades hubiera supuesto para la empresa pérdidas y que cualquier producción superior a 450 unidades hubiera supuesto para la empresa beneficios. Y la letra B nos dice que en el caso de que hubieran producido 1.500 componentes aeronáuticos, ¿cuánto hubiera sido beneficio? Como 1.500 está por encima de 450, pues ya sabemos que estamos en zona de beneficios y que por lo tanto habrá beneficios positivos. Recuerda que el beneficio es igual al ingreso total menos el coste total. Sustituimos los datos del ejercicio anterior y vemos que el precio son 120 euros, pues 120 por 1.500. 120 por 1.500 y tendríamos cuántos son los ingresos totales. A esto ahora le tendríamos que restar los costes totales. Los costes fijos serán los mismos, puesto que son independientes del nivel de producción, es decir, siempre en la misma cantidad. Serían 27.000 de costes fijos y el coste variable, recuerda que a través de esta fórmula lo podemos calcular. El coste variable es igual al coste unitario por la producción. Por lo tanto, cogemos el coste unitario, 60 euros y lo multiplicamos por la producción que nos piden para calcular el beneficio. Una producción de 1.500 componentes. A ver, que hay un error, de 1.500 componentes. Por 1.500. Y así habremos obtenido el beneficio que ha obtenido la empresa para esa producción de 1.500 unidades, como nos pide en la letra B. Y así habremos un precio. Y así habremos obtenido el beneficio que ha obtenido el beneficio. Y así habremos obtenido el beneficio del beneficio. Gracias por ver el video.